¡Bien! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Lluvia, lluvia! ¡Lluvia de vino para todos! ¡Vean! No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser, porque no encuentro algo para beber Díganme, eh, eh, yo lo quiero, quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Lluvia, lluvia, mucha lluvia! ¡Lluvia de vino para todos!